Rinde protesta el nuevo Secretario de Seguridad Pública en Michoacán. Llamará Silvano Aureoles Conejo a la Federación para generar estrategia económica por Michoacán. Wilfrido Lázaro Medina es electo presidente de la Federación Nacional de Alcaldes de México. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre les saludamos a través de Urbis Noticias en este jueves 16 de mayo del año 2013. Hoy como todos los días tenemos información importante que compartir con usted. Vamos rápidamente a las noticias. El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, fue electo presidente de la Federación Nacional de Municipios de México. Aquí el reporte. El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, fue electo presidente de la Federación Nacional de Municipios de México en el centro del país, región que concentra la mayor población de la República Mexicana. Mientras que el presidente municipal de Tijuana, Carlos Bustamante, será el dirigente de esta federación en la región norte y Samuel Toledo Córdoba, Edil de Tuxtla Gutiérrez, representará a la zona sur. Durante la reunión nacional celebrada en el marco de la Conferencia Nacional Anual de Municipios Mexicanos, que se lleva a cabo en la ciudad de León, Guanajuato, el Consejo Directivo Nacional de la FENAM, eligió a Bárbara Botello Santibáñez, alcaldesa de ese municipio anfitrión, como presidente ejecutiva de la agrupación municipalista. También le informo, hay nuevo delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí, en Michoacán. El doctor Román Acosta Rosales asumió este día la delegación federal del Instituto Mexicano del Seguro Social. El nuevo delegado es originario de la Peña del Panal del municipio de Tarímbaro y realizó sus estudios profesionales en la Escuela Médico-Militar de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Laboró 21 años en el Ejército Mexicano, en diversas instalaciones de formación militar y del Servicio de Sanidad Militar. Laboró 21 años en el Ejército Mexicano del Seguro Social, en diversas instalaciones de formación militar y del Servicio de Sanidad Militar. El presidente de la Unión del PRD, Silvano Aureoles Conejo, envió un llamado al gobierno federal, una estrategia integral, señala. La fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, a través de su coordinador, Silvano Aureoles Conejo, realizará un exhorto al Ejecutivo Federal para que impulse una estrategia orientada a fortalecer el desarrollo económico-social en Michoacán, a efecto de superar la difícil situación por la que se atraviesa. Estoy plenamente convencido de que es posible generar una sinergia política que nos ponga por delante, que pongamos por delante el esfuerzo, el gran esfuerzo que están haciendo las y los michoacanos por superar las dificultades que enfrentan todos los días. No se trata solamente de un problema de policías, no es solamente un problema de inseguridad, no debemos pensar que interviniendo el Estado con más ejército y policía federal habrán de acabarse o resolverse los problemas. Está demostrado que cuando el problema de la inseguridad se convierte en una obsesión, todos los demás problemas se subordinan y las acciones se encaminan erronamente en la lucha contra el crimen, sin entender que el crimen es consecuencia y no origen. La premisa entonces de la que partimos es que en Michoacán, como quizá en muchas partes del país, se requiere una visión integral de la problemática que aqueja a la población. Y hoy en Casa de Gobierno, el jefe del Ejecutivo Estatal, Jesús Reina García, dio posesión al nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, un militar general diplomado del Estado Mayor presidencial. El gobernador del Estado, Jesús Reina García, dio posesión hoy al nuevo secretario de Seguridad Pública en Michoacán, Alberto Reyes Baca, quien a partir de este momento se abocará a brindar las garantías necesarias para darle a Michoacán seguridad. Durante el acto, el jefe del Ejecutivo Estatal, Jesús Reina, dejó en claro que la tarea es importante para los michoacanos. Dijo que el nuevo titular de Seguridad Pública tendrá la completa libertad para elegir a sus colaboradores. Tenemos confianza en que llegaremos rápidamente a mejores niveles de tranquilidad y de seguridad para bien de todos. Quiero comentar, por otra parte, que desde luego las áreas estatales, todos los que aquí estamos, los integrantes del gabinete, los que formamos este equipo del Ejecutivo Estatal, estaremos, les pido a todos que estemos en la disposición de colaborar y de coadyuvar con la Secretaría de Seguridad Pública, porque todos sabemos bien que uno de los grandes reclamos que nos hacen los michoacanos es que queremos tranquilidad. Y la tranquilidad la tenemos que construir todos. Por su parte, el general Reyes Baca apuntó que se encuentra listo para asumir el riesgo. Mi compromiso implica aplicar todos los instrumentos legales disponibles para coadyuvar con el Estado en su triple función, de salvaguardar la integridad de las personas y sus pertenencias, preservar sus libertades, garantías individuales y sus derechos, así como mantener el orden y la paz pública. Para el efecto, buscaré en todo momento que exista una estrecha coordinación con autoridades y corporaciones federales, estatales y municipales, en acciones de seguridad pública, encomendadas por el señor Gobernador del Estado de Michoacán. También le informo que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo será sede del foro Retos de la Educación Media y Media Superior. La Universidad Michoacana y la Secretaría de Educación en el Estado coordinarán el primer foro internacional Los Retos de la Educación Superior y Media Superior los días 27 y 28 de mayo. Dentro de los puntos a analizar en el evento están el crear nuevas técnicas de aprendizaje, analizar la situación de los estudiantes que abandonan sus estudios, entre otras problemáticas. Según palabras de Salvador Jara Guerrero, rector de la Universidad Michoacana, en esa institución son pocos los estudiantes que concluyen sus estudios, esto en relación al número de ingresos. En este foro no quisimos hablar solo de educación superior, que es por supuesto la mayoría de la actividad que se realiza en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, sino que tenemos que dar mucho mayor atención a nuestras escuelas preparatorias porque hay una problemática nacional que además compartimos en cuanto a la definición de políticas con la Secretaría de Educación en el Estado y con la Secretaría de Educación Pública. Y es por eso que quisimos hacer este foro combinado. Me parece que las discusiones que se han dado en cuanto a educación superior han sido más numerosos en todo el país y sin embargo ha habido pocos que se dedican a ver a la educación media superior. El Secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias, reconoció hoy que la educación superior pública en México sigue avanzando sobre la educación privada. El Secretario de Educación en la entidad, Jesús Sierra Arias, señaló hoy que el 50% de niños y jóvenes del país no concluyen sus estudios de educación básica, por lo que urge atender al sector educativo. Mencionó que la reforma educativa permitirá que se preste atención a esta problemática, así como a los niveles medio superior y superior. Añadió que en el país son aproximadamente 900 las universidades públicas en las que estudian el 90% de los universitarios del país. Aseguró también que hay mayor rendimiento en el sector público. Estamos fundamentalmente implementando una reforma que tiende a la calidad educativa en todos sus niveles, esto es fundamental señalarlo, tiene que ver con todos los niveles educativos. En el aspecto medio superior tenemos algunos elementos fundamentales. Primero, ¿cómo lograr que las personas que inician la educación básica, que continúen o que debieran continuar en la media, lleguen hasta la superior? Este es un primer reto, es el reto quizá más importante que tiene que ver con la terminación de los estudios. Está usted informado por su atención y preferencia, muchas gracias, ya lo sabe, nos puede localizar a través de las redes sociales, nos encontramos en Facebook, en YouTube, Urbis TV. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. ¡Gracias!